Un recorrido por las obras de remodelación de la zona administrativa del Centro Penitenciario y Carcelario de Barranca Bermeja hizo la Secretaría de Gobierno, Francia Elena Álvarez, en compañía de su director, con el fin de verificar el avance de las mismas. Se entregaron aires acondicionados, en días pasados se entregaron radios de comunicación para mejorar todo el tema de conectividad entre los guardas del Centro Penitenciario y pues eso es lo que hemos venido haciendo desde la Secretaría de Gobierno, la Administración Municipal para el fortalecimiento de esta institución. En el día de hoy estamos haciendo una inversión de 110 millones de pesos. El proyecto de mejoramiento de la infraestructura de la cárcel municipal se hizo a través de cuestiones que realizó ante el gobierno local su director Leonel Horta Álvarez. Con recursos propios del Fondo de Seguridad se vienen haciendo estos fortalecimientos a esta importante entidad. Aires acondicionados, papelería, ventiladores, materiales de construcción y ferretería fueron recibidos por directivos del penal y con los que se busca un mejor ambiente laboral. Consistentes en tejas, láminas, tubería, sanitarios, baldosas, en fin, una serie de elementos que ha requerido el INPEP y hoy estamos haciendo esta entrega, al igual que una lavadora industrializada, ventiladores, en días pasados se entregaron aires acondicionados, radios de comunicación. De igual manera la policía del Magdalena Medio recibió implementos de primeros auxilios que le permitirán a las autoridades dotar sus botiquines en caso de una emergencia. Gracias.